FM Noticias La seguridad del CAE En el caso mío Ya retiraron los fondos Para empezar la parte de proporción El 30% para la seguridad Y creo que fue el 20% Para empezar la sobra Las sobras que voy a hacer yo Van a ser topavimento Porque tenemos casi 5.000 cuadras De barro en el municipio Que tenemos que arreglar La gente con cuello de barro Pero bueno, ha llovido muchísimo Y comprendemos Pero en lo que respecta a la provincia Hay que ser justos y decir Los fondos que tendrían que enviarle A los municipios Se nos han enviado todos Y en este caso La parte que le correspondía Del endeudamiento Que hizo la provincia Que le correspondía al municipio También se lo están enviando O sea, no decir más de lo que es justo Hoy empezamos la sobra Hoy en José de Paz Empiezan 10 obras distintas De pavimento Le preguntamos ¿Qué ha ido por el pedido De varios intendentes Sobre todo de los trabajadores También en la negociación Sobre el pedido El más personal Y en el final de las cosas Uno, dos, ocho Nosotros tenemos que andar medida José de Paz Fue uno de los primeros distritos Que trajo Gendarmería Porque tenía un problema severo Pero Y tenemos patrulleros Para poder asistir A lo mejor no alcanza Pero no tenemos Los bordes Que están teniendo otros distritos De inseguridad Si tenemos problemas De desocupación Y en este momento La obra Las distintas organizaciones sociales Lo que están pidiendo es comida Ayer el presidente Macri Negó que haya una ola de despidos No, bueno, no sé Lo que dijo el presidente Macri Respecto a lo que dice Pero Lo que respecta a mi distrito Es el primer Diciendo que se queda sin trabajo Tenemos problemas De trabajo Y tenemos problemas De que la gente Empezó a tener hambre No llega a fin de mes A medio de mes Se queda sin plata ¿Pero por qué? Porque los severos aumentos Que hubo También ha hecho Que los que hay más sin plata Pero Con respecto a la reunión de hoy Que es pura y exclusivamente La plata Que es el endeudamiento La gobernadora No ha enviado los fondos Como corresponde ¿Se está reordenando el PJ A partir de la fórmula única De la inversión? No comparto esa fórmula Se hizo entregado yo Medianoche Particularmente Particularmente No comparto la fórmula Tengo muchos perdedores Ante la fórmula Y no ha sido amplio Entonces No comparto ese ¿Quién debería conducir el PJ? A mí Había que hacer una elección Como corresponde A partir de una elección Se saldría El único Que debe conducir el PJ No se puede hacer Entre gallo y medianoche Y a dedo Como se han hecho 24 personas No sirve eso No sirve hace 12 años Manejarse de la forma Que se viene manejando ¿Fueron convocados todos? ¿Por qué se han entregado Porque no fuimos convocados Porque 20 días antes 20 días antes No podías hacer una elección Entonces bueno Podías convocar una elección Que se afilen 20 días Cortar Y hacerte un cronograma De elección Cuando no te da tiempo A nada A nadie a participar Yo hoy por ejemplo No me interesaría Hacer ninguna elección Hoy tengo que laburar Porque hicimos Cuatro elecciones El año pasado La gente está mencionando Respuestas Y hay que laburar A la gente No hay otra No hay otra Hay que ponerse a laburar Porque no se está laburando El que está haciendo política Es porque está afuera Que perdió Y está afuera Esos son los que están preocupados Por hacer una elección Por hacer no una elección Armar un partido Entre Gallo y Medianoche Para ponerse adentro ¿Para qué? Para poder mandar Y digitar Dónde van a ir En la lista que viene Entonces yo lo comparto Está lista